Indignación de la diáspora iraní, condenas de gobiernos y organizaciones pro derechos humanos con moción en el mundo del deporte. La ejecución del luchador iraní Navid Afkari, que fue acusado de asesinar a otro hombre tras participar en las protestas contra la situación económica y la represión política en Irán en 2018, no deja indiferente a nadie. Navid fue sometido a un escandaloso catálogo de violaciones de los derechos humanos y crímenes después de su detención, incluyendo la tortura y la desaparición forzosa. Fue torturado repetidamente, tanto física como psicológicamente, para confesar, y se le negó el acceso a un abogado durante toda la fase de investigación, explica Raha Bareini de Amnistía Internacional. En un tuit, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo ha calificado la ejecución del luchador de acto viciado y cruel. Afkari, que llegó a ser subcampeón iraní de lucha libre olímpica, tenía 27 años. Sus dos hermanos han sido condenados a largas penas de cárcel.